Fundación Bigot presenta Encuentro con En algunas villas y lugares de esta Capitanía General de Venezuela se acostumbra a un baile que denomina Xoropo Escobillá que por sus extremos movimientos, deslantes, taconeos y otras suciedades que lo infaman ha sido mal visto por algunas personas decesos. Venezuela es Xoropo. En toda la geografía nacional podemos encontrar fiestas de Xoropo. Es tal su variedad que debemos agruparlo por sus características formales, estilísticas y medios de expresión en cuatro grandes grupos. El llanero, el tuyero, el centro occidental y el que hoy les presentamos. El Xoropo Oriental. ¡Gracias! 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 El Xoropo surge del fandango español y va transformándose hasta tener fuerza y personalidad propia, hasta diferenciarse. Xoropo. Xoropos hay prácticamente en todo el país. Y en Oriente es corriente su interpretación utilizando para ello bandolinas o bandolas orientales. Cuatro, guitarras, maracas, tambores y en algunas zonas el acordeón conocido regionalmente como cuereza. ¡Gracias! ¿Vir a encontrar y colocar en el cielo? ¡Gracias! ¡Gracias! El estribillo es la segunda parte del joropo, por eso se dice joropo estribillado, pero el estribillo es de Cuba, del estado Zúquer, de la parte del campo del estado Zúquer y de la parte de la playa del estado Zúquer. Pero mucha gente se pregunta, ¿qué en realidad es el estribillo? Esta palabra pues tiene muchas definiciones, definiciones en la parte gramatical que es la repetición de una frase, por ejemplo, y en la parte musical es la repetición del ritmo, de la música, pero nosotros, el estribillo, es cuando ya termina el joropo y ahí arranca el estribillo y la gente se arrequinta, vamos a decirlo así, donde el joropo es más tramado, porque, digo que el joropo es más tramado porque, el joropo rítmicamente, para los músicos que saben de esto, 3x4, el ritmo de 3x4, pero cuando pasa del estribillo es 6x8, esta es la definición del estribillo. ¡Gracias! 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 El golpe tiene una melodía muy característica y es mucho más rápido que el joropo en sí. Esto permite que independientemente de la letra se pueda reconocer lo que es un golpe de arpa, un zumba que zumba o una zábana blanca. ¡Gracias! 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 de otras regiones. Bailar joropo es girar elegantemente, sin separarse nunca de la pareja ni levantar los pies del piso. Sin realizar figuras ni taconeos, el baile es la armonía de la pareja en movimiento. Esta es la determinación del joropo escobillado, mientras que en el llano tenemos otro sistema de joropo que es muy distinto y se toca de una manera muy distinta, por ejemplo, se toca así. Yo soy el... Yo vengo de Cunaviche, montado en una potranca. Yo vengo de Cunaviche, montado en una potranca. Y este es el cunavichero, este es el cunavichero, con suspiros de parranda. Este es el cunavichero, este es el cunavichero, con suspiros de parranda. En cambio, ustedes escucharon que cuando dicen Margarita es una isla, bueno, ese es joropo, ese es el joropo oriental. Termina con su estribillo, como les di el pase este de aquí. Ahí es donde dice, si el folclore en Margarita cayera en malos designios, Sucre se molestaría con el general Mariño. Ese es el cotorreado, el joropo oriental, ese es el cotorreado. Así pues, que ya tienen una parte más de lo que yo puedo invertir hacia ustedes para que entiendan lo que es el joropo en el llano y el joropo en oriente. Este es nuestro gran baluarte del joropo oriental, Perú-Chocoba. Y este es el instrumento... Este es el instrumento...